¿Se viene la nueva revolución francesa? Como al principio de la pandemia, hace dos años atrás, Francia fue el primero en salir a las calles a oponerse a las medidas supuestas sanitarias, que no era nada más y nada menos que el control poblacional hizo meternos bajo un régimen que nada tiene que ver con la libertad ni la salud. Otra vez el pueblo francés ahora sale a las calles, pero decidido incluso hasta bajar a Macron, intimidándolo y diciéndole que puede terminar como María Antonieta. Las repúblicas se defienden así, viejo, saliendo a las calles no a intimidar a los vecinos, pero sí a acosar a los falsos y traidores gobernantes de las naciones que someten a las poblaciones y a las naciones. Nos saquean. Todo un ejemplo, Francia, a seguir. Francia está ardiendo por los cuatro costados. París, Nantes, las ciudades de Marsella, Lille, revueltas, cargas policiales a diario. Tremendo. Y apenas se habla en los medios de comunicación, más que un poquito por encima. Lo que está pasando en Francia es tremendamente grave. Las imágenes que todos podéis ver en las redes sociales así lo testimonian. Muchos de los que viven en Francia lo están contando. Y yo que estuve viviendo unos cuantos años en París, lo que estoy viendo me está dejando flipado. Me está dejando flipar. El pueblo está despertando. Y ojo, porque muchas de las consignas que se están diciendo son muy curiosas. Dedicadas a Macron. Bueno, igual que le cortamos la cabeza a María Antonieta, te la podemos cortar a ti. Que cada uno tome nota. Esto no se anda con tonterías cuando despierta. Yo lo único que quiero es mostrar mi admiración ante la gente que le echa huevos cuando tocan sus derechos. Porque esto no es que venga por el recorte de las pensiones. Es la gota. La gota. Que coma el vaso. Pero reflexionar. Suben la jubilación a los 64 años y fijar. Arden las calles. Aquí en España. O sea, suben a 67. Te recortan la cuantía. Y encima tienes que pagar más. En tu nómina mes a mes. Para compensar el mantenimiento de esa pensión. Y aquí no pasa nada. Aquí todos contentos. Y muy bien. Os animo a que sigáis en casa y no protestéis. No sea que me vayan a mí a acusar de incitar al odio. Vaya democracia de mis cojones. Esto es lo que nos toca sufrir. Reflexionar sobre ello y sobre todo. Sobre el papel de los medios apaciguadores de comunicación.